El parque de béisbol Prajevis Balboa tiene empastado, tiene césped, lo que no tenía el anterior. Entonces este beneficio obviamente le viene a dar otra cara completamente a la práctica del béisbol de manera tanto local como estatal. Las diferentes ligas tendrán oportunidad en la zona de la Villa Olímpica de Tamatán de tener un parque adecuado, funcional, lo que son las zonas de las bancas, la zona del dogout, e incluso una zona para llevar a cabo transmisiones, si hay en todo caso la intención de llevar los diferentes eventos deportivos que ahí se lleven a cabo pues para que sean dados a conocer a la ciudadanía. Y bueno, las gradas también con sus tres accesos están perfectamente bien, incluso tiene en cuanto a su capacidad un poco más de lo que presentaba el anterior parque Prajevis Balboa. Y ahora pues quedará también porque es importante, Claudia, amigos, que se entregan estas obras y que quienes las usen, los usuarios las cuiden, porque de repente también caemos en el paternalismo de que la autoridad es la que tiene que proveer estos espacios. Pero nosotros llegamos y digo, bueno, vamos a incluirnos, llegamos. Para hablar en plural. Para hablar en plural. Y comenzamos a pintarrajearlos. Por ejemplo, hay partes del barandal que ya pudimos observar en las imágenes. Los barandales de repente los aflojamos. ¿A destruirlos? A destruirlos simplemente o a no cuidarlos. Entonces, es importante también que se entreguen estas obras, pero que entendamos que se entregan como en su momento se entregó la del Estadio Marte R. Gómez, que en el 2012, con esta remodelación, también vino a darle otra cara a este estadio que está ubicado en la Unidad Deportiva Adolfo Escortínez. Bueno, la misión era de que todos los usuarios, tanto aficionados como deportistas, la cuiden. También esto es para los deportistas, las zonas de los dogouts, las zonas de los sanitarios, todo lo que tenga que ver, y no solamente con esto, sino toda la Villa Olímpica y las diferentes instalaciones deportivas, en específico por lo que hablamos y concierne a este espacio, pues hay que cuidarlas, hay que ser parte de este mantenimiento. ¿Para qué? Para que trasciendan a otras generaciones y no estemos cada seis años o cada doce años teniendo que construir nuevos parques porque el deterioro en el cual colabora a veces la ciudadanía, pues provoque que ya no sean funcionales. Entonces esto es muy importante, de verdad se los digo, lo que hoy se entrega, se entrega para que trascienda, no para que termine dentro de dos meses o poco de dos meses, no. Esto quedará y es un legado que deberemos de conservar y disfrutar, y es para la práctica tanto del béisbol como del software. Definitivamente, cada vez son más los victorenses que practican esta actividad. Estaba leyendo que se tendrá una capacidad para albergar más de 3 mil, 3 mil personas. Por eso es lo que mencionaba y con eso quería también cerrar, este parque de béisbol tiene un aforo mucho mayor que el que se tenía en el anterior, en el que, bueno, desgraciadamente tenía una arquitectura que al final no fue funcional por la manera en la cual se vinieron abajo el techumbre de las gradas, pero que en su momento, bueno, fue parte de una vista que tenía aledaña al Estadio Marte Régómez y a las canchas de frontón, complementando la unidad deportiva. Pero bueno, ahora se tiene esta, que ya va a ser entregada el día de hoy, repito, por parte del gobierno del Estado y obviamente tienen que ver muchas instancias que estarán presentes y obviamente los beneficiados serán los deportistas que ya reclamaban, en el buen sentido, tener ya un espacio digno como tal, como se tenía en el anterior parque de béisbol. Bueno, que ahora, bueno, esos terrenos son utilizados para la práctica del tochito, fútbol americano tochito y otros clubes de diferentes disciplinas, de ahí realizan trabajos físicos, pero ya no se practica béisbol. Ahora, me quedará solamente una pregunta y la dejaré al aire. ¿También se va a permitir que se realicen eventos y espectáculos y demás ahí? Esa es una pregunta que va a quedar. ¿Cuál será, aparte de este uso, el que se le va a dar? Exactamente. Yo creo que aquí hay que cuidar este espacio porque, como lo dije, también en cuanto a mantenimiento, el que se le dé el uso como tal, si es un parque de béisbol, que sea para la práctica del béisbol y del softball, porque cuando empiezan este tipo de espectáculos, yo no estoy peleado con ellos, pero hay que buscar recintos adecuados. Estacios adecuados, si no va a terminar como el anterior. Es correcto, que fue como paulatinamente se fue perdiendo, no solamente ya la zona del césped, sino también la arcilla, ya resultaba poco funcional para que se practicara este deporte. El rey de los deportes y la pelota blanda. Pues ahí queda y, bueno, estaremos pendientes y llevaremos para ustedes todo lo que será la crónica de esta entrega. Y más allá de ello, los actores principales, que son los deportistas, conforme hay actividad programada en este parque de béisbol, Prajez Balboa, tendremos aquí muchas de las emociones que ahí se van a vivir. Ahí están las imágenes captadas a través del dron de ORT Noticias. Desde muy temprano de la mañana ya andaban sobrevolando este lugar. Para que ustedes las vean, quienes nos ven a través de Canal 30 de Ultravisión pueden apreciarlas. Y también en nuestro portal de información a través de internet, de ORT Noticias, las puede ver en qué condiciones está. Y lo que decías ahorita, Pepe, efectivamente también, como parte de, ahora sí que la parte que le corresponde al deportista, al ciudadano, también cuidar este lugar. Así igual pues las autoridades. La inauguración a las 12, a las 12 con 10 está programada, la inauguración de la construcción del parque de béisbol Prajez Balboa. Estará el gobernador del estado. ¿Han invitado deportistas? ¿Algún deportista a nivel nacional? ¿Sabes? Por el momento, la situación no se presta para tal, por los diferentes eventos deportivos que a nivel mundial se están realizando. Hay que recordar que tenemos muchos mexicanos participando en Grandes Ligas, pero ahí están, están en temporada regular. Por ejemplo, ayer Marco Estrada y el Cañoncito Zuna tuvieron actividad en Houston, en la victoria del equipo de los Blue Jays ante los Astros, pero están en actividad. Ahora esperemos que haya figuras del deporte que, bueno, al final de cuentas, bueno, tendremos como sorpresa para lo que será la inauguración de este evento. Lo que sí se tendrá, serán muchos de los equipos que van a disfrutar de este que será uno de los recintos que hará mucha historia y se escribirán, porque eso es lo más importante de un inmueble como tal. Las historias, las anécdotas, las vivencias, las experiencias y sobre todo los campeones que ahí logren sus diferentes títulos, tengan éxitos, bueno, pues eso son lo que de manera romántica, lo decimos así, quedará y que albergará este que, así lo vemos, vacío, pero estará lleno seguramente de muchas emociones. Que ya era justo un espacio como este. Sí, definitivamente. Incluso partiendo desde el anterior, el anterior Parque Prejez Balboa, digo, las cuestiones climatológicas fueron las que al final tomaron la determinación de que esto cayera, pero ahora ya se entrega con una inversión importante y aquí ya lo estamos constatando para todos ustedes. Gracias, José Vélez Asad. Bien, pues vamos con más información. Tenemos más noticias y corre camino.